Mirad, obviamente todavía no podemos decir los motivos porque tampoco sabemos los motivos de la sentencia y entonces obviamente no podemos decir cuáles van a ser los motivos del recurso. Lo que sí te puedo decir es que nosotros entendemos que la decisión es una decisión injusta que además deja de lado la jurisprudencia de muchísimos años según la cual este recurso no debiera haber existido y si tendría que haberse directamente realizado el juicio tal como había ordenado la Cámara de Casación. Así que bueno, entendemos que obviamente va a haber motivos. Nosotros estamos convencidos de que los acusados son los autores de este hecho y esencialmente estamos convencidos de que la decisión absolutoria y todas estas otras decisiones que han venido a confirmarla son injustas porque no han dado buenas razones, las razones aceptables de esta decisión. Así que bueno, ese es el motivo. Luego de que se realicen y que se escuchan los fundamentos por parte de la Sala 1 del Superior Tribunal de Justicia, ¿qué tiempo tienen ustedes para interponer el recurso extraordinario? Nosotros tenemos 10 días hábiles, o sea, 2 semanas para interponer el recurso. El recurso se interpone ante la Sala misma penal del Superior Tribunal de Justicia que tienen que decidir si nos lo conceden o no. Claro. Usted ha comunicado en declaraciones y entrevistas anteriores que por lo general no conceden el recurso extraordinario por lo que interpondrían un recurso de queja. No, puede pasar que no lo concedan, eso es lo que yo le comentaba a los familiares de Justicia. Puede pasar que no lo concedan, eso no quiere decir que nosotros no podamos llegar a la Corte porque hay otro recurso alternativo que en caso de que no lo concedan se interpone a otro recurso que se llama recurso de queja y en ese caso se va directamente a la Corte y la Corte es la que resuelve directamente. Cecilia, hablabas, hablaste con la familia, nos contabas, ¿cómo viste a la familia de Cicela? Sí, por supuesto están muy tristes y es entendible y la verdad que estamos todos lamentando mucho esta decisión, pero también hay que saber que no se terminó todavía la historia y que más allá de que eso implica una demora, lo más lamentable es que obviamente llegar a la Corte y conseguir una sentencia de la Corte nos puede llevar varios meses o incluso años, pero bueno, ellos están también fuertes, son una familia muy fuerte y creo que lo entendieron.